Mi nombre es Camila, vivo en un pueblo de Sevilla llamado Sanjandal Nafarache. Para mí mi ciudad es una de las más bonitas del mundo. Tengo 15 años y nací el 16 de noviembre del 2000. Mi animal preferido son los perros, por eso tengo dos perritas. Mi deporte favorito es el voleibol. No puedo decir el por qué, simplemente me gusta. Mi mayor miedo es quedarme sola en el mundo, ojalá eso no pase nunca. Mi cabello es rubio y largo. Tengo los ojos verdes, la tez blanca. Y la nariz, pues no sé definirla muy bien, porque no sé si es grande o si es pequeña. Yo supongo que será una nariz normal. Y por último, soy delgada y pequeña. Respecto a la forma de ser, me considero una persona cariñosa y positiva. Muy risueña y persistente, ya que todo lo que me propongo lo consigo. Algo cabezota y un poco tímida. También pienso que soy bastante organizada. La cualidad de mi ciudad Camila es que es muy guadillosa con nosotros. Camila es una niña ordenada, atravesida, soñadora, positiva y curiosa. Y yo la quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!